Una experiencia que en verdad es única y creo que es súper importante que la universidad haya hecho este módulo para nosotros. Son jóvenes talentosos con propuestas innovadoras que buscan responder a las demandas de la comunidad, aportar al territorio desde su disciplina, forma parte del sello formativo de los estudiantes de la Universidad de Talca. Un objetivo principal que era poder potenciar a cada viña con su identidad de marca también. Y contamos con tres objetivos específicos. El primero era poder identificar la identidad de cada viña. Dejando huellas, acciones que cambian el mundo.